que en pleno paro nacional y con otras manifestaciones anunciadas por las organizaciones sociales de Soacha, la Alcaldía informó que los centros hospitalarios del municipio llegaron a una ocupación del 100%. Según la Secretaría de Salud, las 104 camas de atención para pacientes COVID y para otras patologías llegaron a una ocupación total, por lo que se procederá a buscar expansión de camas en otros centros hospitalarios. En este momento, en el municipio de Soacha, ya hemos llegado al 100% de la ocupación de camas UCI COVID y de UCI de otras patologías. Es muy grave para la situación de la salud. En este momento, quiero pedirle a toda la comunidad en general que tengamos, por favor, una gran responsabilidad individual. Tenemos que cuidarnos. La salud de cada uno de nosotros está en nuestras manos. El COVID-19 está llegando a su máximo pico en Colombia, así que todos a cuidarnos. Mientras la capacidad UCI ha sido superada en Soacha, el plan de vacunación avanza, pues han llegado 39.821 biológicos que en su mayoría ya fueron aplicados.